La evolución de Darwin es una coproducción de 1.500 metros cuadrados, es una exposición de una superficie muy elevada, que es fruto de la colaboración entre el Parque de las Ciencias, la Fundación Calouste-Gulwenkian de Lisboa, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y el Museo de Historia Natural Americana de Nueva York. El objetivo básico de la exposición es narrar la historia de la evolución a partir del siglo XVIII en Europa, cuáles son los detonantes históricos, naturalísticos, la sociedad que había en el siglo XVIII y principios del siglo XIX que dieron lugar a que cuando Darwin desarrolló su teoría se pudieran desarrollar de esa manera tan extensa los conceptos de la evolución. Cosas que son únicas en estas exposiciones es, por ejemplo, la recreación del ambiente coleccionista y toda la mentalidad que ha predidido a estos gabinetes de curiosidades naturales de los cuales aquí reproducimos e intentamos reproducir los gabinetes de Oliver. Una otra cosa que es única de esta exposición es la reconstrucción científica de un Darwin joven. La mayor parte de las personas que conocen a Darwin es una persona vieja, triste, seria. Cuando se empieza a conocer un poquito a la persona, se ve que, al contrario, es un joven lleno de energía, de curiosidad, de aventura, que se va en un barco cinco años al conocer un mundo. Ese joven no es conocido, no hay una imagen de ese joven para la mayor parte de las personas. Durante la primera mitad del siglo XX muchas cosas aconteceron, lo aparecimiento de la genética, la descoberta del código genético, que a pasos parecía que puñan en causa las ideas y los mecanismos de la selección natural de Darwin. Entonces, en los primeros 30 o 40 años del siglo XX son fundamentales para que se pueda unir la genética las causas de la hereditariedad con el mecanismo de selección natural, lo que llamamos hoy la síntesis moderna de la evolución, que es la teoría científica que enseñamos y que aceptamos como correcta. Y eso es tratado en un espacio también completamente original en términos mociológicos.